El día de ayer se presentó un hurto en la Escuela de San Juan, donde se llevaron diferentes implementos que sirven para el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. En horas de la mañana, en el SER San Juan se registró un hurto en la Sala Tecnológica del Centro Educativo, donde se reporta la pérdida de diferentes implementos tecnológicos. Además, las personas que ingresaron a las instalaciones de la escuela ocasionaron daños en las rejas y chapas. Yo y Patria, buenas tardes, nos encontramos en la Escuela Rural de la vereda San Juan, donde en horas de la noche se presentó el hurto de unos equipos de cómputo y un televisor. En este momento nos encontramos verificando alrededor de la vereda y de igual forma invitar a la comunidad, tanto de la vereda San Juan como las distintas veredas del municipio, para que estemos pendientes de estos vehículos que se encuentren de manera sospechosa, gente que no son de la jurisdicción, para que informen a las autoridades y verificar qué situación están haciendo en estos sectores. Hoy nos encontramos en el Centro Educativo Rural San Juan, donde nuevamente lamentamos un hecho de hurto en las instituciones educativas de nuestro municipio. En el transcurso del año han sido varios de nuestros centros educativos rurales que han sido hurtados. Por eso el día de hoy estamos ofreciendo una recompensa a quien brinde información que conduzca al autor de los hechos o autores y a la recuperación de los bienes de algunas de las instituciones educativas. Invitamos a la comunidad a que nos acompañen a cuidar, a cuidar las escuelas y a brindar información oportuna para que las autoridades puedan dar manera a la recuperación y a la captura de las personas que están violentando y nos están dejando a nuestros estudiantes sin herramientas necesarias para poder continuar con su estudio. Durante el año 2021 se han presentado alrededor de siete hurtos en diferentes centros educativos rurales. Así que extendemos la invitación a la comunidad para que denuncie estos hechos delictivos. Bueno, en el día de hoy estamos lamentando este hurto, ya que con el mismo se compromete algunos equipos que le sirven a la comunidad. Se llevaron un equipo todo en uno, se llevaron el DVR de las cámaras y se llevaron dos televisores de 40 pulgadas. Todos estos importantes para el desarrollo de las actividades diarias de la institución. La invitación a la comunidad en general y sobre todo a las personas de la vereda San Juan, es que den la información que nos permita recuperar los equipos, la captura preferiblemente de las personas, pero también que en todas las instituciones seamos mucho más precavidos y que la comunidad esté más atenta de cuidar los bienes, porque no nos roban a los rectores o a las secretarías de educación, sino que el hurto es para los niños y las comunidades educativas. Muchas gracias. Lamentamos enormemente la pérdida de instrumentos de pedagogía en las instituciones, ya que estos son base fundamental para nuestra formación académica. El hurto nos afecta enormemente porque con los computadores nosotros basamos nuestra educación ahora que todo es por medio de la tecnología. Vamos a tener que restringir el horario del uso de los mismos y vamos a tener que compartirlos varias personas. Estos eran base fundamental de nuestra formación académica. El mensaje a la comunidad y la invitación ante todo es que todos estemos pendientes a los recursos de la institución.